¿Qué es la Diputación de Cádiz? Se trata de aclarar las dudas y también de recogerlas y transmitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con este objetivo, la Diputación de Cádiz ha reunido a los responsables de la actividad económica y presupuestaria de las entidades locales en una jornada técnica para informar sobre el procedimiento que fija el pago a los proveedores regulado por un decreto ley del Gobierno. Entendíamos que el decreto pago a proveedores era importante darlo a conocer, sobre todo con la premura en la que se ha publicado y sobre todo con los plazos que son tan cortos. Es decir, el día 15 de marzo los ayuntamientos tienen que mandar la relación de factura de acreedores y el 30 de marzo tienen que tener ya los planes económicos de saneamiento. Creamos y planteamos muchas dudas, entonces creíamos que era importante tener esta jornada de trabajo para dar a conocer todas las consultas que se han hecho tanto desde la propia Diputación al Ministerio para intentar solventar la duda que se le pueden plantar a los ayuntamientos. La medida del Gobierno de la Nación trata de permitir la cancelación por las entidades locales de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores en un plazo corto de tiempo para beneficiar a las economías locales y al empleo y solucionar un problema de financiación de los ayuntamientos. Eso le va a ser un grandísimo favor no solo a los contratistas con certificaciones de obras grandes sino sobre todo a los pequeños y medianos empresarios que están suministrando a los ayuntamientos durante varios años bastantes cantidades de dinero y van a ver ahora que el resultado con este decreto va a ser totalmente satisfactorio. Es verdad que los plazos son muy cortos porque estamos hablando del 15 de marzo para presentar la relación y el 30 de marzo para presentar un plan de ajuste de los ayuntamientos pero yo ya lo decía ayer, esto no es solo una solución inmediata esto debe de llevar primero el pago a los proveedores y luego el plan de ajuste que se cumpla porque si la Administración no hace un ajuste dentro de sus estructuras pues dentro de 4 o 5 meses volveremos a tener el mismo problema que hemos tenido durante todos estos años. Esta jornada técnica forma parte del intenso trabajo de los técnicos de la Diputación de Cádiz para informar y colaborar administrativamente con los municipios y las entidades locales de la provincia.